como se dice, cash is king, el cash, el efectivo es el rey, pero no quiere decir que te den la prioridad a ti. Yo creo que más que sea cash, es la oferta más sólida, o sea, es la oferta sólida, entonces, ¿qué significa? Porque yo puedo ofrecer cash, 20 mil dólares menos, porque creo que es una oferta sólida, porque tengo el cash para invertir, pero si yo tengo una oferta que estoy financiando un 70% de la propiedad, muestro que tengo los assets para pagar sobre el valor del aprecio, o por el valor del aprecio, mi oferta va a ser mucho más sólida que la que ofreció 40 mil dólares, que ofreció 250 mil dólares, pero eso ofreció cash, entonces, es muy importante, ¿qué tan sólida es tu oferta más que el cash que estás poniendo? ¿Cuánto cash tienes tú para invertir sobre la propiedad? Exacto, eso es muy importante tener en cuenta eso, y las personas que son primeros compradores, por ejemplo, que llegan donde ustedes y les dicen, bueno, yo quiero una propiedad en cualquier lugar, no importa si está en Broward, no importa si está en Miami-Dade, lo que me interesa es que tenga un buen precio, y que no sobrepague lo que estoy viendo ahora, que una propiedad puede llegar a 700 mil dólares, realmente eso no vale. O sea, ¿cuál sería ese beneficio en cuanto a que yo escoja donde sea, en este momento, donde están las propiedades, mejor Miami-Dade, está Broward, o sea, ¿cuál es el mejor mercado ahora para los primeros compradores en ese caso? Bueno, yo creo que todo el mundo puede ser primer comprador, en el sentido de que aunque tú tengas una propiedad ahora y tú la vendes, tú vas a comprar otra y tú vas a volver a ser primer comprador. Exacto. Ok, esa pregunta vamos a dejarla un poquito abierta porque los precios en Broward y en Miami están muy parecidos. Ok. Para ser, sí, para hacerte, para hacerte sincero. O sea, ya no se ve ese diferencial de antes. No se ve la diferencial, lo que podrías conseguir de pronto en la parte sur o en el condado de Dade, es un poquito más de inventario y te estoy hablando de la parte sur, es cuando vamos para Homestead, Florida City, toda esa parte sur donde se están construyendo muchos nuevos proyectos. Entonces, ahí de pronto la persona no creo que encuentre tanta diferencia a menor precio, pero va a encontrar de pronto diferentes modelos de propiedades. Más grandes. Más grandes, más pequeñas, garaje, no garaje, con lago, sin lago, algo que de pronto en otro lugar en el centro de Miami o en la parte sur del condado de Broward no vas a tener ese lugo. ¿Por qué razón? Porque el inventario está bajo. Muchas personas que han querido hacer un movimiento de propiedades están un poquito aguantadas porque hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Los trabajos, estamos en medio de una guerra, acabamos de salir de la pandemia. Las cosas están mejorando. Yo diría que a lo que llegue más el verano, mitad de año, podríamos ver una diferencia un poco mayor de lo que está pasando ahora, esperemos. ¿Y qué esperamos todas las personas envueltas en este negocio de Real Estate? Es que se hagan más movimientos, que las personas empiecen a mover más, que haya mucho más inventario, que le den oportunidad a personas que están en el mercado en estos momentos para que se puedan mover. Y eso es lo que se está esperando. Es un proceso lento porque venimos de una recesión por la parte de la pandemia. Correcto. Pero poco a poco se están estabilizando las cosas. Y eso es importante también tener como que esa esperanza de que todo va a cambiar de alguna manera en pocos meses, que no vamos a quedarnos con gente que dice, no, pero es que no hay casa que comprar. O sea, yo creo que eso es una expresión muy exagerada de pronto en decir. Lo que pasa es que no es que no hayan casa, en lo que explica, mira, las personas, el que está vendiendo sabe que si vende va a tener que comprar muy caro. Correcto. Entonces. O sea, que lo que tiene no lo va a encontrar. Lo que tiene no lo va a encontrar. Entonces la persona lo piensa dos veces. Las rentas, a diferencia de muchos de otros años, las rentas están muy caras. Entonces las personas que tienen propiedad de inversión que antes salían de ellas cada tres, cuatro años, cada dos años las rotaban. En este momento no, porque esas propiedades de pronto ahorita le están dando una rentabilidad. Mucho más alta. La renta está mucho más alta. ¿Qué estoy viendo yo en el mercado? Y es algo mío opcional. Por ejemplo, a mí me llegan, yo vivo en Dat Town y estaba mirando la renta y tres apartamentos bajaron de la renta. Uno bajó de 200, otro bajó de 400, otro bajó de 400 dólares. Entonces yo creo que las rentas ya se están estabilizando porque no hay tanta gente como antes con la flexibilidad de venirse a vivir acá. Porque ya sus trabajos en el norte los están llamando a volver a la oficina. Correcto. Entonces yo creo que estamos viendo como se está regulando el mercado. De alguna manera. Yo la verdad lo veo que va a ser lento. No lo veo tan rápido. Mucha gente también está buscando otras opciones. Entonces Miami se está volviendo muy caro para el que vivía siempre en Miami. Entonces el de Miami, Miami, la gente se está, yo creo que va a empezar a migrar para el norte. Para el norte. Sí. Para el norte. Y va a darle posibilidad a otros entrar porque Miami está muy costoso. Por todos lados. Miami está. La comida está cara. La gasolina está cara. Ir de shopping está caro. Todo lo que tú quieras ver en Miami está un 30% más alto de lo que estábamos viendo el año pasado. Sí, es un ciclo del que estamos pasando en estos momentos. Sí. Pero es un ciclo que de verdad se está mejorando y va a llegar a otro punto de lo que estamos ahora. Entonces es un proceso, como decía Juliano, un poco lento, pero va a pasar. Es difícil. Es difícil. A veces cuando nos hacen esa pregunta directa. Claro. ¿Cuándo va a pasar? Claro. Ni sabemos. Esto que estamos hablando aquí, tú se lo explicas a las personas. Es una conversación básicamente muy, muy real. Correcto. Pero no podemos decir, no tenemos una bolita de... Claro. No, y tampoco de pronto que la persona que tenga esa esperanza de comprar la casa diga, no, es que cuando todo esto pase, no, no tengas ese miedo de... No, no, y no solo eso, es que no está pasando nada. Correcto. La verdad es que tu vida tú la sigues viviendo igual. Tú sigues levantándote a trabajar, llevando a los niños al parque, yendo al supermercado. No está pasando nada raro. Correcto. Entonces, yo creo que la gente se pone eso en su cabeza, que pase lo que está pasando y se obstruyen. Se bloquean completamente. Se bloquean completamente y pierden tiempo. Así es. Porque si esto mismo lo están diciendo ahora, si lo hacen ahora, excelente. Si no lo hacen, en un año van a estar diciendo lo mismo y han perdido un año más de... De inversión, de todo. De inversión, de hacer sus cosas solamente por esperar de esa manera. Y en el caso, hemos escuchado también que hay muchos, hay distintos maneras de financiamiento, programas, sabemos que hay unos para los veteranos, pero hay algo que tengan los estudiantes o los muchos que están en la universidad.